Buenos días para todos. Tenemos hoy al doctor Andrés Felipe Echeverry del Hospital Pablo Tobon Uribe. Nos va a compartir la charla de nuevos paradigmas en miopatías inflamatorias. Muy buenos días a todos. La idea de la charla académica hoy es hablar sobre algunos conceptos sobre miopatías inflamatorias y nuevos paradigmas que realmente han cambiado el enfoque diagnóstico de estos pacientes. La charla la vamos a desarrollar pues con unos conceptos claves en la definición y la clasificación. Vamos a hablar del rol de los nuevos autoanticuerpos en miopatías inflamatorias. Vamos a hablar también del papel actual de la resonancia en qué momento debemos hacer la electromiografía y la biopsia de músculo. Cómo ha cambiado nuestro enfoque clásico versus un enfoque actual en el proceso diagnóstico de estas miopatías. Y vamos a discutir unos casos clínicos relacionados a la experiencia que hemos tenido en los últimos meses en nuestra institución con pacientes con miopatías y la medición de los paneles de anticuerpos. Entonces vamos a arrancar con la definición. Te recordemos que las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes sistémicas que tiene una variabilidad clínica importante y un pronóstico dependiendo de cada fenotipo. sabemos que aunque el dominio clínico predominante es el muscular y se asocia a la presencia de debilidad muscular proximal principalmente en algunos casos mialgias y pérdida de la masa muscular y atrofia. Hay otras manifestaciones clínicas extramusculares importantes como el compromiso cutáneo, procesos inflamatorios articulares, enfermedad pulmonar intersticial y en algunos casos específicos la presencia de miocarditis. La clasificación realmente de las miopatías inflamatorias ha cambiado en el tiempo y desde la década de los 50 cuando teníamos las definiciones clásicas y después posteriormente los criterios de clasificación de Bohan y Peters, hemos hablado siempre de hermatomiositis, de hermatomiositis amiopáticas, el concepto de polimiositis, la miocitis por cuerpos de inclusión pero con el tiempo se han venido agregando unos nuevos subgrupos de miopatías, todo muy asociado a la medición de los nuevos autoanticuerpos como el síndrome antisintetasa y las miopatías necrotizantes inmunomediadas. Es posible que en los próximos consensos vayan agregándose subgrupos cada vez mayores y estemos hablando también posiblemente de miocitis asociada a cáncer o de miocitis over lab que es un concepto relacionado a pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen presencia de miopatía. Estos cambios en el tiempo y la digamos el encontrar todo este perfil de autoinmunidad tan importante mediando este tipo de condiciones posiblemente haga que el concepto de miopatía inflamatoria idiopática se cambie y estemos hablando después de unas miopatías autoinmunes sistémicas como concepto definitorio de todo este grupo de condiciones. El concepto de polimiositis en el tiempo también ha cambiado mucho y actualmente aún es controversial dado que inicialmente con las clasificaciones clásicas había un grupo muy grande de pacientes con diagnóstico de polimiositis pero posteriormente con el descubrimiento de autoanticuerpos y con los nuevos subgrupos nos hemos dado cuenta que muchos de esos pacientes con diagnósticos de polimiositis realmente tendían síndromes antisintetazas, miopatías necrotizantes inmunomediadas y por eso cada vez es un subgrupo más pequeño dentro de este grupo grande de las miopatías inflamatorias. Aún tenemos que seguir hablando de polimiositis porque tenemos pacientes que no cumplen criterios ni para una miocitis over lab, ni para una dermatomiositis, ni para un síndrome antisintetaza, tienen autoanticuerpos negativos pero tienen un patrón histológico característico que es el infiltrado endomicial y el infiltrado de linfocitos TCD8. Posiblemente a futuro cuando se hagan descubrimiento de nuevos autoanticuerpos es posible que vayamos encontrando y relegando cada vez más este subgrupo. Y el rol de los nuevos autoanticuerpos en la definición de subgrupos de miopatías y fenotipos asociados a estos autoanticuerpos específicos. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de estos autoanticuerpos? Y recordemos que para nosotros siempre en nuestra práctica los anticuerpos antinucleares han sido una herramienta muy útil y que el patrón de los anticuerpos antinucleares también nos ayuda a inferir cuáles tipos de anticuerpos específicos podrían estar relacionados a miopatías. Por eso que por ejemplo los ANAS moteado fino se asocia a la presencia de antirrobo, recordemos que el antígeno RO52 se asocia mucho a miopatías. El MI2 que es un anticuerpo que se asocia a un fenotipo muy clásico de hermatomiositis y el TIF1 que se asocia también a hermatomiositis pero con alto riesgo de fenómenos paraneoplásicos. Los ANAS nucleolar se asocia a la presencia del anticuerpo NXP2 que también es asociado a hermatomiositis paraneoplásica y tanto los ANAS citoplasmático granular denso y granular fino se asocian a la presencia de autoanticuerpos relacionados al síndrome antisintetasa. Pero realmente es estos nuevos autoanticuerpos los que han revolucionado el enfoque de los pacientes con miopatías inflamatorias. Entonces podemos dividirlos en dos grandes grupos, unos autoanticuerpos que son músculo específicos, que son los de la columna a la izquierda y otros autoanticuerpos que relacionamos como asociados a miocitis, que son autoanticuerpos que están presentes en otras condiciones reumatológicas como el síndrome de Jogren, el lupus, la esclerosis sistémica, pero que tienen un alto riesgo de generar miocitis dentro de las manifestaciones clínicas. Sabemos que dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas en la actualidad al menos el 70% de estas miopatías se van a asociar a la positividad de alguno de estos autoanticuerpos. O sea que realmente vamos a hablar que un 20 a 30% aproximadamente van a ser seronegativas. Y esta seronegatividad se debe primero a que no conozcamos los autoanticuerpos que están mediando este proceso y en este grupo de pacientes en los cuales muchas veces en esquemas de enfoque diagnóstico utilizaremos la resonancia y las biopsias de músculo para definir las etiologías específicas. Algo muy importante de estos autoanticuerpos es de que podemos encontrar subgrupos que se pueden asociar a diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, el panel de anticuerpos asociados a síndrome antisintetasa, que genera pues el cuadro clínico característico, también tiene una alta asociación con compromiso pulmonar intersticial. Adicionalmente, todos estos anticuerpos del síndrome antisintetasa están sumergidos en el grupo de las miocitis over lab, que eran las que decíamos son pacientes que tienen diagnóstico de enfermedades autoinmunes como lupus, es joven esclerosis sistémica y a su vez presentan miocitis que pueden estar asociados a los anticuerpos como el PMSCL, el RNP, el ROY y el LA. Hay otros grupos de autoanticuerpos que asocian a fenotipos de hermatomicitis clásica como el MI2A y vemos cómo hay otros subgrupos que se asocian con alto riesgo de malignidad como el TIF1 y el NXP2, los que se asocian a miopatías necrotizantes inmunomediadas como son el anticuerpo contra la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa y el SRP. Algunos de ellos pueden estar con antecedentes de exposición a estatinas o ser naiva a las estatinas y también que se ha descrito que las miocitis por cuerpos de inclusión hay un autoanticuerpo que aunque no es específico, que es el CN1A, se puede presentar también en el Jogren y el lupus eritematoso, pero que si hay una alta sospecha clínica y tenemos positividad de autoanticuerpo que podemos medir en el panel de miopatías, podríamos establecer también diagnóstico de miocitis por cuerpos de inclusión. Entonces, como vemos el rol de los nuevos autoanticuerpos, pues han revolucionado el enfoque de las miopatías. No solamente nos han permitido establecer sus grupos clínicos con unas características particulares, sino que también nos ayudan a establecer un pronóstico y unos perfiles de riesgo en estos pacientes. Y la disponibilidad rápida de este panel de miopatías, pues nos puede ayudar también a optimizar los recursos hospitalarios. La resonancia, el papel actual de la resonancia, tenemos que determinar que realmente es una herramienta muy útil. No solamente nos va a ayudar en el diagnóstico de miocitis y demostrar no solamente el edema muscular en las secuencias STIR, sino que también la distribución, como vamos a ver en un artículo posterior, nos va a ayudar también como a determinar la posible etiología que está generando la miopatía. La secuencia STIR realmente tiene una sensibilidad cercana al 100% para detectar el edema óseo. Y realmente otra de las ayudas importantes de la resonancia es de que cuando nosotros hacemos biopsias musculares a ciega, puede haber un, digamos, una tasa de falsos negativos de aproximadamente un 23%, mientras que si lo hacemos, digamos, orientados por una resonancia, ese porcentaje puede bajar hasta menos del 5%. A veces las desventajas es la disponibilidad en ciertos centros para poder tener la resonancia, pero realmente en la actualidad es una herramienta bastante útil, no solamente para el diagnóstico, sino también para definir el sitio de la biopsia. Como les decía, cada vez el uso de la resonancia en el enfoque de los pacientes con miopatías inflamatorias ha permitido una curva de aprendizaje importante en los servicios de radiología y ya cada vez se están describiendo como unos patrones específicos que se pueden asociar a cada uno de estos subgrupos. Es por eso que en este artículo de ellos estudian 66 pacientes con miopatías inflamatorias de diferentes tipos comparado con 10 pacientes sanos y encuentran que realmente sí hay ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, en resonancia podemos encontrar que en dermatomiositis y en polimiositis hay un patrón muy parcheado de edema muscular con edema de la fase y del tejido subcutáneo. En las miopatías necrotizantes inmunomediadas, pues el edema muscular es mucho mayor, pero es mucho más homogéneo y se asocia mucho recambio tanto en pelvis y en los aductores comparado con el patrón de dermatomiositis. Y en los pacientes con miocitis por cuerpos de inclusión encontramos una afectación muy importante del basto que respeta el recto femoral y a diferencia de los otros encontramos mucho patrón de atrofia muscular. Entonces, ellos realmente evalúan tres parámetros que son el edema muscular, el recambio graso y la atrofia muscular. Entonces, es posible que con el tiempo, cada vez que se esté haciendo los estudios, la curva de aprendizaje vaya mejorando, vamos a tener unas descripciones mucho mejores de estos patrones. El papel actual de la electromiografía y digamos en el enfoque de estas miopatías, pues se ha relegado un poco con el advenimiento de las serologías y la resonancia. Obviamente sigue siendo una herramienta muy útil en esos pacientes que tienen miopatías subclínicas con CPC normal o levemente elevada para ayudar a confirmar la evidencia de un patrón miopático. Recuerden que siempre hacemos la electromiografía en un hemicuerpo para poder hacer la biopsia contralateral y nos va a ayudar a ubicar el sitio adecuado de la biopsia, pero también tiene un rol importante en la búsqueda de diagnósticos diferenciales de otras condiciones que pueden hacernos, puede sospechar el compromiso miopático o descartar polineuropatías asociadas al cuadro clínico. Entonces, el uso cada vez es menos, pero sigue siendo una herramienta importante en estos escenarios clínicos. La biopsia de músculo, pues sigue siendo confirmatoria y es el gol estándar en el diagnóstico de las miopatías, pero su rol creo que sigue siendo relevante en aquellas miopatías sin compromiso cutáneo y en la actualidad que tengan autoanticuerpos negativos. Siempre va a ser muy importante para la búsqueda de diagnósticos diferenciales, sospechas de distrofias. Igual tenemos que tener en cuenta que nuestro medio sigue siendo un método invasivo y que realmente hay un solo centro en Colombia con la capacidad de procesamiento y conocimiento en el desarrollo y proceso de estas muestras, por lo cual a veces la disponibilidad y el tiempo de espera puede limitar muchas veces el enfoque de estos pacientes. Como vemos, el papel de estas nuevas herramientas, pues nos ha permitido cambiar nuestros enfoques clásicos, en los cuales siempre teníamos la sospecha de una miopatía en un paciente con debilidad, encontrábamos elevación de enzimas relacionadas al músculo, confirmábamos, o sea, por electromiografía o por resonancia el patrón. Si no había compromiso cutáneo, pues hacíamos la biopsia de músculo y hacíamos los tratamientos empíricos mientras esperábamos los resultados de biopsia y en aquellos pacientes que teníamos alta sospecha de neoplasia, pues hacíamos la búsqueda activa de esto. Ahora el enfoque, pues digamos, ha cambiado. Este es el enfoque que encontramos en el artículo de Ashton y vamos a ver que primero, cuando tenemos un paciente con debilidad proximal y tenemos síntomas crónicos o síntomas de debilidad de más de un año de evolución y estamos ante la sospecha de una miocitis por cuerpos de inclusión, pues inicialmente podemos hacer el test de antico-CN1, que está disponible en el panel de miopatías. Si la clínica es bastante sugestiva, se podría considerar el diagnóstico. Si es negativo, pues podríamos hacer la resonancia y la biopsia para hacer el diagnóstico específico. Si es un proceso agudo o agudo, estamos sospechando los otros subgrupos de miopatías, endermatomiositis, miocitis o miopatías necrotizantes autoinmunes, pues lo que queríamos hacer inicialmente es el panel de miopatías con el set de autoanticuerpos. Si estamos sospechando alguna enfermedad del tejido conectivo, pues hacer el estudio de los analocenas, el anti-DNA. Y aquí lo importante es que si alguno de estos autoanticuerpos es positivo y es compatible con la clínica del paciente y con el fenotipo clínico, pues ya prácticamente podríamos hacer el diagnóstico y clasificar y subclasificar al paciente de acuerdo al compromiso que tenga. Si estos autoanticuerpos no se identifican o son negativos, pues ya podríamos seguir el flujo grama, la realización de la electromiografía o resonancia para determinar la presencia de la miocitis y el sitio de biopsia y la realización posteriormente de la biopsia muscular para el diagnóstico. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre unos casos clínicos, unos fenotipos y autoanticuerpos y la experiencia que hemos tenido en nuestra institución con la medición del panel de miopatías. Entonces, el caso clínico número uno es una mujer de 48 años que llegó a la consulta externa por un cuadro de habilidad muscular de tres meses de evolución. Adicionalmente venía con pérdida de peso y síntomas constitucionales, refería a unas artralgias de características mixtas. No había otros antecedentes relevantes al examen físico. Traía ambulatoriamente una CPK que reportaba un valor en 840 y una electromiografía donde se reportaba la presencia de un patrón miopático. La paciente se decidió hospitalizar para estudios, se solicitó el panel de miopatías. Cuando solicitamos el panel, pues nos dimos cuenta que iba a demorarse aproximadamente cuatro semanas. Salieron los primeros autoanticuerpos donde tenía unos anas, uno en 160 granular con la presencia de un antirro y esto ya nos generó la sospecha de la posible presencia de un antígeno RO52. Y dentro de los estudios que realizamos, el TAC de tórax demostró la presencia de un nódulo pulmonar espiculado que se hizo evaluar por cirugía de tórax por el alto riesgo de malignidad, se decidió llevar a cirugía para resección. En ese momento decidimos de todas formas realizar biopsia de músculo. Era la primera vez que solicitamos el panel y después, posteriormente, cuando llegó, se confirmó la presencia del antígeno RO52 en el panel de miopatías. La biopsia confirmó la presencia de un anocarcinoma pulmonar y la biopsia de músculo posteriormente reportó la presencia de infiltrado en domicilio con linfocitos TCD8 positivos compatible con una polimiositis. Realmente, como las manifestaciones musculares no eran graves, eran síntomas más bien leves, se le dio un manejo con dosis bajas de prenisolona, la cual se ha logrado ya descender a 5 miligramos. Con la resección del nódulo, la paciente tiene una evolución clínica favorable y en este momento, pues, se encuentra solamente con 5 miligramos de prenisolona en seguimiento clínico. Recordemos que las miociclis asociadas a anticuerpos anti-RO52, la presencia de autoanticuerpos asocia riesgo no solamente de miopatía, sino también de enfermedad pulmonar intersticial. El anti-RO se puede encontrar entre el 15 a 30 por ciento de los pacientes con miopatías inflamatorias, pero puede aumentar inclusive hasta un 70 por ciento de los pacientes que tienen otros autoanticuerpos, por ejemplo, para el síndrome antisintetasa y recordar que puede estar asociada a otras condiciones como el lupus, el síndrome de Jogren y a veces en esclerosis sistémica. El caso clínico número 2 es una mujer de 68 años con una adenocarcinoma pulmonar avanzado, metastásico. Está hospitalizada y empezó con un inicio súbito de mialgias incapacitantes, con debilidad proximal que la llevó hasta la postración. Fue un inicio muy abrupto. Tenía un antecedente unos días previos al inicio de los síntomas de una radiocirugía por su dulcea pulmonar y tenía una CPK de 45 mil. Adicionalmente a nivel cutáneo presenta un rash intermitente en los muslos, pero digamos que por el antecedente de la radiocirugía inicialmente revisamos y encontramos que había unos reportes en la literatura que hablaban la presencia de rabdomiolisis y miocitis asociadas a radiocirugía usualmente en los grupos aledaños al sitio donde se practicaba. Entonces era una de las posibilidades que se planteó en el diagnóstico diferencial, pero de todas maneras decidimos solicitar la resonancia muscular y el panel de miopatías. Cuando hicimos la resonancia muscular podemos ver acá, pues se encontraba marcado edema muscular, no solamente a nivel de la cintura escapular sino en la cintura pélvica, lo cual confirma que si había realmente un patrón de miopatía no era pues algo localizado como habíamos sospechado que hubiera estado relacionado a la radiocirugía. Con esta resonancia decidimos iniciar manejo con esteroides, empezaron pulsos y premisolona y empezó a tener un descenso muy rápido de la CPK con mejoría gradual de sus sintomatologías. De su sintomatología pues tenía una recaída también importante de sucea pulmonar por lo cual la oncología inició quimioterapia paliativa. Posteriormente cuando llegó el panel de autoanticuerpos encontramos la presencia de un autoanticuerpo Midos A positivo. Recordemos que el Antimidos A tiene una característica particular, es 1, genera marca de elevación de la CPK dentro de los subgrupos clínicos de las miopatías inflamatorias. El Midos y el NXP2 son los que más asocian a elevación de CPK. Esta paciente debutó con una CPK de 45.000, obviamente fue un proceso muy agudo. No hizo todas las características cutáneas digamos clásicas de la hermatomiositis pero sí hizo un rash importante en muslos y posteriormente pues presentó mejoría importante de la vida con el inicio de los esteroides. La miocitis asociada a anticuerpos Midos A asociada a un fenotipo clásico de hermatomiositis. Decíamos que eleva mucho la CPK junto con el anticuerpo NXP2 que también se asocia a fenómenos paraneoplásicos. Excelente respuesta al tratamiento con corticoesteroides y usualmente es una dermatomiositis que se asocia a buenas tasas de remisión. El caso clínico número 3 es una mujer de 87 años que empezó con las lesiones cutáneas características de hermatomiositis, algunas ulceradas y como de característica abrasiva, con debilidad proximal y una disfagia realmente muy importante ya confirmada por fonoaudiología. No llegó con una CPK tan elevada, 1298. Hospitalizamos y solicitamos panel de miopatía. Estas son las imágenes de la paciente. Encontramos pues un eritema en heliotropo. Tenemos también el signo de Holstein presente y tenía un patrón pues clásico de hermatomiositis. Tenía pápulas de gotron, eritema periungular, pero llamativamente tiene unas lesiones de un ras muy severo, inclusive con ulceraciones y con algunas zonas de necrosis. Daba como una apariencia clínica como de una quemadura. A esta paciente le hicimos el panel de miopatías y tuvo positividad para el anticuerpo, para el antígeno RO52 y el TIF1. Recordemos que el TIF1 se asocia a un patrón de hermatomiositis con un rash cutáneo muy severo, muy similar al que tenía nuestra paciente, con úlceras, con lesiones muy abrasivas, necróticas. Hay una característica de este anticuerpo que es el que ha presentado nuestra paciente y es la presencia de una disfagia muy severa, que realmente ha sido pues como la parte más compleja en el manejo de ella en la actualidad. Y tenía pues el patrón característico del signo de Holstein, tenía la miocitis y todo el patrón clásico de hermatomiositis. Una cosa importante con este anticuerpo es el alto riesgo que tiene de malignidad asociada, por lo cual se recomienda el uso de estudios de extensión. Entonces, a esta paciente le dimos pulsos de metilprenisolona durante tres días. Se le dejó posteriormente premisolona 0.5 miligramos día que ha venido en dosis descendentes. Le dimos manejo con inmunoglobulina, ha tenido normalización de la CPK, una mejoría gradual lenta de su debilidad muscular, pero aún persiste con disfagia grave. Recientemente presentó una neumonía broncoaspirativa y los estudios de extensión hasta el momento pues no ha presentado hallazgos de malignidad. Esta es la evolución de la paciente. Vemos ya mejoría importante del componente cutáneo. Esta era la lesión que mostramos en la zona B del cuello, en donde ya vemos resolución de las zonas ulceradas y necróticas que presentaba inicialmente. El caso clínico número 4 es una mujer de 48 años. Tenía antecedente de colocación de biopolímeros en glúteos y posterior a la colocación de estos biopolímeros empezó con un cuadro de inflamación local a nivel de los glúteos y posteriormente empezó con un cuadro de debilidad muscular proximal. Empezó con lesiones cutáneas difusas que ahorita se las voy a mostrar y un cuadro de unas atrasias inflamatorias muy simétricas. Empezó con caída del cabello, ingresó con una CPK de 1800, no era muy elevada y decidimos solicitar el panel de miopatía. Estas eran las lesiones que tenía a nivel de glúteos por los biopolímeros. Habían zonas ya hipertigmentadas por el tema que tenía previo por la inflamación local que había presentado. Adicionalmente tenía a nivel de las palmas de las manos unas lesiones eritematosas, como podemos ver ahí, algunas con presencia de ulceración. Tenía además eritema periungular, pápulas de gotron y ya da mala atención en la segunda metacorpofalágica izquierda la presencia de un gotron ulcerado, como podemos ver ahí. Adicionalmente pues tenía un eritema y un eritema en heliotropo. Inicialmente pues dentro del enfoque pues la teníamos con una hermatomiositis con presencia de un gotron ulcerado. Se había sospechado la posibilidad de un síndrome de Asia por el antecedente de los biopolímeros. Al examen físico le habíamos encontrado también crépitos basales e hicimos una tomografía que reportó un patrón de neumonía intersticial usual. Ya con este reporte también del TACAR decidimos iniciar el pulsos de metilprenisolona y ciclofosfamida. Y posteriormente cuando tuvimos el reporte del panel de autónico encontramos la presencia de un MDA5 positivo junto con un ROS52. Recordemos que el patrón anti MDA5 se asocia a alopecia, la paciente tenía caída del cabello, tenía un patrón clásico de hermatomiositis, una alta asociación del MDA5 y más cuando se asocia al ROS52 a la presencia de enfermedad pulmonar intersticial. Algo muy llamativo y que veíamos eran las lesiones palmares con esas placas eritematosas, algunas ulceradas y el goto en ulcerado que la paciente presentaba. Se asocia también a poliartritis, la paciente ha presentado también cuadro de artragias inflamatorias y pues el compromiso clásico que vimos. Ya la vi en consulta esta semana, ya se le formuló la sexta dosis de ciclofosfamida esta semana, ya ha tenido mejoría importante de la fuerza muscular, de las lesiones cutáneas, ha tenido con buena evolución del componente pulmonar y tiene pendiente pues la realización de las células de función pulmonar para definir la terapia de mantenimiento. Recordemos entonces que dependiendo del autoanticuerpo pues vamos a tener unos fenotipos específicos. Esta es una diapositiva que ha estado circulando en redes sociales en donde pienso yo se resume todo lo que hemos hablado. Hay unos tips clásicos dependiendo del tipo de autoanticuerpo para sospechar las manifestaciones clínicas. Acuérdense de la presencia del MEA5 como vimos el compromiso pulmonar intersticial en XP2 y la presencia del TIF1 asociados a alto riesgo de malignidad. Todo el perfil del síndrome antisintetasa y el compromiso pulmonar intersticial, la presencia de autoanticuerpos asociados a miopatías necrotizantes, algunas asociadas a estatinas y el anticuerpo CN1A en los pacientes con miopatías de cuerpos de inclusión. Entonces, para dejar tiempo para la discusión, entonces vemos y yo creo ya como conclusiones que la importancia pues en el panel de neopatías realmente veo yo que es en tener un acceso rápido a ellas, vemos como en los algoritmos necesitamos tener acceso rápido para realmente sacar todo el provecho del enfoque inicial de nuestros pacientes. Vemos como cada vez hay un rol más protagónico, la resonancia no solamente para el diagnóstico, sino para encontrar el sitio específico más adecuado para la biopsia, evitar falsos negativos si necesitamos hacer biopsia de músculo. Vemos como la biopsia de músculo cada vez la estamos usando más en pacientes sin compromiso cutáneo que tenga autoanticuerpos negativos y digamos que la charla también es una invitación para que empecemos a describir nuestra experiencia clínica. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, quieren discutir algunos de los casos que presenté. Profe, buenos días, ¿cómo es? Muy chévere la charla. Profe, una pregunta, ¿cuánto se les está demorando a ustedes el panel de miopatías? Pues el panel es el problema. El panel que nosotros estamos viendo en el hospital está demorando aproximadamente un mes. El panel va fuera del país. Entonces, el panel de nosotros tiene también la limitación de que no mide el anticuerpo CN1A. En el panel que se hace en la clínica de las Américas sí hay medición de este autoanticuerpo, pero más o menos está demorando un mes. Entonces, también la idea es hacer como una reunión para hacer la gestión, para poder acceder de una forma mucho más rápida al panel, para poder, como decía, sacar provecho pues a la medición de ellos. Y a eso iba mi pregunta, porque en el CES también yo no logro tener panel antes de darles de alta de hospitalización. Y como yo no todos los sigos o casi ninguno los sigo ambulatorios, muchas veces me fijo en el panel es más por ver qué pasó con el paciente, pero yo ya decidí terapéutica, ya también hice cáncer, ya hice todo lo que uno quisiera que el panel le permitiría obviar. Exactamente. Lastimosamente ese es el problema que tenemos en la actualidad. Yo creo que es un avance muy grande el poder hacer la medición del panel, pero la idea es poder tener un acceso rápido a él para poderle sacar pues como todo el provecho y evitar biopsias de pronto innecesarias o estudios innecesarios que se podrían de pronto ahorrar. Hola Andrés, mil gracias por la charla. ¿Cuál sería la manera correcta de solicitar la resonancia? ¿Se pediría simple de cintura escapular y pélvica consecuencias estil o cómo se pide? Sí, doctor. Usualmente como la estamos haciendo es una resonancia comparativa de cintura escapular y cintura pélvica en la realización de secuencias estil. Como los parámetros que se evalúan en resonancia son edema muscular, recambio graso y atrofia pues con las secuencias T1 y las secuencias estil nos ayudamos muchísimo pues para poder establecer el diagnóstico, lo estamos solicitando como resonancia comparativa de cintura escapular y cintura pélvica. Yo en el CES estuve pues trabajando con un radiólogo que le gusta mucho músculo esquelético pues que se llama Miguel Vega y estuvimos revisando los protocolos y hay un protocolo pues porque hay que pedir dos resonancias, una de cintura pélvica escapular y hay protocolos en el mundo de resonancia corporal total, incluso baja el costo a pesar de ser corporal total pues porque es un solo barrido, pero estoy tratando de trabajar en eso sino que pues ha sido difícil por la parte de la autorización de SURA pues de la resonancia pero es otro otra forma de realizar o de método que incluso ellos dicen que es más vasto porque a veces lo que puede pasar es que puede haber edema muscular en las alturas que también le ayuda a que el periódico ha mostrado el basto lateral y demás en cuerpos de inclusión, entonces que a veces ellos me decían que se pueden pasar cosas si solo es a su cintura pélvica o escapular, me decía pues Miguel el radiólogo. Andrés, una pregunta, ¿y qué piensa de la resonancia contrastada? Pues inicialmente pues no, digamos no sería pues como necesaria siempre y cuando tengamos las secuencias STIR pero pues ya sería hablar técnicamente con radiología si realmente el contraste sí les aporta digamos más detalle en cuanto a definir el compromiso y la extensión del compromiso pero inicialmente pues lo importante es contar consecuencias T1 y STIR. Aunque también mostrabas Andrés lo de las indicaciones de electromiografía pero con este nuevo paradigma yo no volví a pedir electromiografía, yo he pedido, yo he pedido la resonancia y los anticuerpos porque la electromiografía no sé si pues dado el pues o las ventajas de la resonancia yo creo que no hay necesidad de pedir electromiografía. Exacto, cada vez como decíamos el papel se ha relegado cada vez más. Hay de pronto, es importante tener en cuenta cuando se evalúa el edema muscular es que el diagnóstico diferencial de un músculo edematizado también es la polineuropatía. Entonces por eso ahí la clínica debe también orientar en caso de que usted sospeche polineuropatía junto con miopatía pues hay pacientes por ejemplo los que tienen poli autoinmunidad pueden tener miopatía y polineuropatía también al tiempo. Entonces cuando hay denervación muscular el músculo también tiene edema muscular y lo pueden leer falsamente como miopatía. Entonces ahí la resonancia se debe interpretar junto con la electromiografía. Sería como la indicación de hacerlas en ese escenario. Está excelente esta charla para presentar en la reunión de nosotros de Zorreuma de Mayo. Qué golazo, profe. ¿Me vas a poner a sufrir o vas a decir que sí? ¿Me vas a poner a sufrir o vas a decir que sí?